la amistad es que formaste hasta el día de hoy las tienes sí pero es como el colegio en el colegio tú estudias y no iba a morir juntos y vamos a estar siempre amigos no sé qué y claro uno toma caminos diferentes cada uno hace su vida pero sí tengo nexos importantes con algunos compañeros míos con Chris Pedraza, Juan David, Carolina Soto, la Gina Pereira son como los que teníamos más buena onda y generalmente nos encontramos en el en el circuito de show o interacciones a programas siempre se da como ese momento en el verano fuiste al matrimonio de Carolina Soto sí ahí te encontraste con hartos más de rojo sí con con hartos más con hartos más que incluso eran de otras hicimos una bonita vista con de otras generaciones bueno con varios con varios con varios y lo bonito de esto fíjate que haber compartido en un programa de televisión donde ya te comentaba que cada uno busca su espacio cada uno busca su oportunidad todos pero absolutamente todos siguen dedicados a la música es más ahora estoy preparando estamos preparando un musical me llamaron para formar parte de un de una de un musical que no ya no voy a dar todavía no sé pero me vuelvo a encontrar con los mismos con varios de rojo varios de rojo algunos que que siguen trabajando en distintos lugares grabantes son músicos de sesión grabando coro y eso es bonito fíjate bonito ver ver eso también en el resto